Pablo Iglesias, ex líder de Podemos, concesaba en el programa hora 25 apóstrofe de la cadena ser como la izquierda ha saltado al Tribunal Constitución. El comunista ha explicado que el Constitucional es una barrera de bloqueo frente al poder legislativo, y asegura que el acuerdo alcanzado entre PSOE, Podemos y PP para repartirse el control del Tribunal Constitucional es necesario para evitar que el Constitucional impida que las políticas públicas, progresistas que se aprueban en el Congreso de los Diputados, se vean limitados por un Tribunal Constitucional en manos de la derecha. Vox ha presentado 28 recursos de inconstitucionalidad, de los cuales, buena parte de ellos han sido admitidos a trámite, dice Pablo Iglesias reconociendo que hará necesario acabar con la posibilidad de que los recursos de Vox salgan adelante. Nuestro electorado no entiende que hayamos votado esto. La gente no entiende cómo nuestros diputados pueden haber votado a un candidato abiertamente corrupto. Desde Vox, Santiago Abascal ha sacudido a Iglesias y también al PP, denunciando la complicidad del partido de Pablo Casado. Los comunistas justifican el asalto al Tribunal Constitucional para poder legislar contra la Constitución y bloquear los recursos de Vox. Con este descaro anuncian su intención de pisotear el Estado de Derecho, y en este caso, con la complicidad de Pablo Casado y del PP.